Bueno, ahora vamos a revisar cómo tratar la comezón o el prurito en los pacientes con insuficiencia renal. Primero quiero decirles que son muchas causas por las que tú tengas prurito, por ejemplo, la disregulación inmunológica, factores asociados a histamina, opiáceos, toxinas urémicas, la xerosis, que es la piel seca, el hiperparatiroidismo y otros. Yo, el peor caso de prurito que he tratado fue de un hiperparatiroidismo secundario que al cual le tuvimos que retirar las paratiroides y solo así se le quitó la comezón. La comezón es un síntoma que a veces tortura a los pacientes y realmente les baja su calidad de vida. Por ello es importante saber muchas, muchas opciones terapéuticas que tú como médico, como enfermera o incluso como paciente podrías conocer. Para ello verías el capítulo 6.1 en nuestro libro de Nefrología y Emodiálisis, capítulo 6.1, donde viene cómo tratar el prurito en la enfermedad y vienen todos los agentes terapéuticos asociados al manejo del prurito. Este es un libro que te puede servir para eso, tiene muchas cosas prácticas y ahí encontrarías conocimientos bien importantes como este que sirven para las enfermeras, para los doctores y para los pacientes. ¡Ojo con ese dato! ¡Gracias! ¡Gracias!